Hola a todos. Hoy quiero hablarles sobre algo que muchos nos preguntamos. ¿Hay un lugar para Dios en la vida moderna? Vivimos en un mundo que no para de avanzar. La tecnología, el trabajo, las responsabilidades, todo parece acaparar nuestro tiempo y atención. En este torbellino de actividad, ¿dónde queda Dios? Para algunos, el ritmo de vida se ha convertido en una excusa para distanciarse de la fe. No tengo tiempo, es una frase que escuchamos a menudo. Pero, ¿de verdad no tenemos tiempo? ¿O será que estamos dando prioridad a otras cosas por encima de lo espiritual? Dios no nos pide grandes sacrificios ni que le dediquemos horas y horas al día. A veces, unos minutos para reflexionar, una oración en silencio o un simple momento de gratitud son suficientes. La modernidad no tiene por qué estar peleada con la espiritualidad. De hecho, en estos tiempos de incertidumbre y cambios constantes, La fe puede ser una fuente inmensa de paz y fortaleza. Hay quienes piensan que la ciencia y la fe son incompatibles. Pero, ¿acaso la ciencia no es un reflejo de la grandeza y complejidad de la creación divina? Tomémonos un momento para reflexionar. En medio del ajetreo diario, Dios está presente. En cada amanecer, en cada sonrisa, en cada acto de bondad. Él está en lo cotidiano, esperando que le hagamos un espacio en nuestras vidas. La vida moderna nos ofrece muchas distracciones, pero también nos da la oportunidad de encontrar a Dios en lugares que no imaginamos. En una conversación sincera, en una mirada de comprensión, en un gesto de generosidad. Entonces, ¿hay un lugar para Dios en la vida moderna? La respuesta está en nosotros. Depende de nosotros crear ese espacio, buscarlo en lo sencillo y permitir que su presencia nos guíe cada día. Gracias por acompañarme en esta reflexión. Hasta la próxima. Gracias.